Observe muy bien a este pequeño sujeto, a este minúsculo individuo. Él es el bebé, simplemente llamado así, el bebé. Y no se sabe absolutamente nada sobre la paternidad de este pequeño ser. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿A qué dedica el tiempo libre? No lo sabemos. Se cree que alguno de los involucrados en los actos vandálicos del programa hoy podría ser el padre, o peor aún, alguno de los líderes de la banda de los clones, que tendría el objetivo de extender su poder a su descendencia. Aquí surge entonces la hipótesis de la dinastía y el linaje. Nos abocamos a investigar quién podría ser el padre de este bebé. El primero en ser analizado es el negro Araiza. Observe muy bien a este sujeto. Observe qué profundidad en sus ojos, qué piel tan oscura, qué mulata, diría yo, qué barba tan canosa y varonil, qué sonrisa, qué bien se ve cuando se pone su bendita en el pelo, qué entalladito siempre. El siguiente sospechoso de ser padre de esta diminuta persona es el ya conocido como Lord Agrura o Paul, quien comparte con el bebé un mismo padecimiento, un severo problema de reflujo que le quema la garganta todas las noches y las mañanas. Sin embargo, al analizar un par de muestras del reflujo de ambos, se eliminó la posibilidad de la relación de paternidad, ya que definitivamente el reflujo de Paul o Lord Agrura es infinitamente más alto en acidez y pH. Es un caso raro, rarísimo. Entonces, ¿cuál es el origen de este bebé? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre?